Aclararnos todo esto que está pasando. Estamos hablando de que en ese encuentro en el Congreso de Diputados, donde se alargó el estado de alarma, donde Ciudadanos pactó con el Partido Socialista a alargar el estado de alarma, pues posteriormente se aprovechó también para llegar a ese acuerdo con Bildu, con los Bildu y Tarras, para derogar la reforma laboral. Bueno, efectivamente, pero la razón última está en lo que ustedes han puesto hace un momento, que es cuando en el debate parlamentario la representante de Bildu dice una cosa y el presidente del Gobierno ratifica su disposición a derogar la reforma laboral. Nunca se hubiera atrevido la señora Dastra a firmar un papel de esos, de esa naturaleza, sin el conocimiento y el respaldo del presidente del Gobierno. Y es que Sánchez se mueve en una nueva dimensión, desprovista de cualquier convención moral, es decir, cualquier convención moral le es ajena al señor Sánchez. Yo he dicho ya en muchas ocasiones que yo me fui del Partido Socialista cuando le nombraron por segunda vez secretario general. Yo que entré en el partido en el año 73, 74, ¿verdad? Y llevaba muchos años. Y claro, ¿cuál es el resultado que tenemos en este momento? Pues mire, yo tuve la fortuna de estar en un partido donde el vicesecretario general se llamaba Alfonso Guerra, que además era el portavoz del grupo parlamentario. Y hoy la vicesecretaria general y el portavoz del grupo parlamentario se llama Adriana Lastra. Claro, la diferencia es de tal dimensión, pero es como si sigo citando portavoces del grupo socialista, desde Sonchaga hasta Luis Martínez Noval, por cierto, un insigne asturiano. Lo que ayer ocurrió no tiene justificación alguna. Es decir, que el Partido Socialista, que por la mañana había sido objeto de un agravio por parte de esa gentuza en la persona de su secretaria general, tirándole pintura, insultándola, amenazándola en su casa en Bilbao. Y que por la tarde, el Partido Socialista firme, con los descendientes de ETA, un acuerdo, unos que suben a la tribuna a llamarse progresistas. Pero claro, yo no he visto mayor devaluación del término progresista en mi vida. Bueno, es incomprensible. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que tiene que pasar, que además atenta contra lo que ha venido diciendo este presidente del gobierno, que es la necesidad de hacer una comisión para que todos los partidos políticos contribuyan a solucionar el enorme problema económico y de país que tendremos cuando pase la pandemia. Y resulta que un tema crucial, como es la futura reforma laboral, se le sustrae a esa comisión de los partidos políticos y por tanto, se establece un acuerdo con un partido minoritario, que es el partido que desciende de los terroristas de ETA. Inconcebible. Inconcebible en todos los sentidos.